Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa, Valeria, qué gusto acompañarles una vez más acá en el programa conversamos en donde siempre le traemos temas de actualidad que a todos nos interesan durante la próxima media hora vamos a estar hablando de una serie de situaciones que a usted le beneficia saber, conocer, por importancia de su comunidad y por supuesto de el país. Recuerde que estamos en la pantalla de su canal 13 y en la nacional 101.5 FM. Hoy, como es costumbre, tenemos un invitado muy especial que nos va a traer una serie de datos muy importantes que todos necesitamos saber, don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Alejandro. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y estamos para servirles. Don Alejandro, bueno, ya la época lluviosa, pues ya estábamos viviéndola desde hace algunos meses, sin embargo, ya hemos visto con un poco más de fuerza, especialmente este fin de semana, vimos inundaciones, vimos una serie de situaciones que ya ustedes han venido preparándose, pero bueno, los pone a correr. Sí, efectivamente los meses de septiembre y de octubre son los meses más lluviosos típicamente del año y en este año no ha sido la excepción. Hemos tenido déficit hídrico, eso lo sabemos, un invierno atípico, pero sí creo que octubre está teniendo un comportamiento dentro de lo que esperábamos y el proceso de preparación, como bien lo dijo usted, viene desde obviamente cuando inició el periodo lluvioso. Durante los meses de verano, la Comisión Nacional de Emergencias y demás instituciones que vienen relacionadas con ustedes, vinieron trabajando en varios proyectos para poder evitar ciertas inundaciones, ciertas situaciones, deslizamientos y demás. Tal vez hacer un recuento, yo sé que no nos alcanza el programa para hablar de todos, pero ese recuento tal vez algunos de los más importantes para que hoy durante estas lluvias, esta época, evitemos tragedias o más desastres. Sí, vamos a ver, tenemos dos vías de acción. Uno, el trabajo coordinado con los comités municipales de emergencia en donde mes a mes estamos trabajando de manera articulada con ellos para los preparativos y respuesta. Dos, un trabajo que iniciamos en abril, que es el de preparar comunidades, comunidades pellizcadas, que es un trabajo que también nos ha permitido ir fortaleciendo la capacidad comunal para enfrentar cualquier situación, dándoles capacitación, información. Tres, los proyectos de reconstrucción de emergencias que han quedado justamente obras destruidas por Otto, Neid o cualquier otra emergencia del pasado y que la Junta Directiva aprobó más de 23 mil millones de colones en lo que fue un año de gestión desde que asumí. Todos estos procesos nos han permitido, por ejemplo, obra de infraestructura resiliente, es decir, obra que ya ha empezado, que incluso ya ha terminado y que está diseñada precisamente para que el río no vuelva a tener afectación sobre un puente como el puente sobre el río Sen en Matina, un ejemplo de los que te estaba mencionando. Entonces, creo que es importante mencionarlo, que las días de trabajo de la CNE no sólo es en la parte de reacción, sino también en la parte de la prevención y la reconstrucción de obras. Incluso durante este año hemos visto algunos simulacros que ustedes han hecho con algunas comunidades, creo que más reciente, que tengo en mente es uno en tu río Erba, si no me equivoco, han venido trabajando ya dentro de esa prevención con diferentes comunidades de simulacros, porque bueno, hace un año, si no me equivoco, Turrialba estuvo bastante inundado, San Carlos, bueno, lo vimos a inicios de esta época, Aguasarcas, estuvo complicado, entonces bueno, ustedes han venido también trabajando con los comités municipales. Sí, es un poco la articulación que le mencionaba, en Turrialba ya tuvimos un ejercicio de simulacro, coordinado precisamente con el comité municipal, y tal vez me permite aquí explicarle, el comité municipal tiene bajo su jurisprudencia, los comités comunales de emergencia, nosotros hemos estado apoyando a los comités municipales para crear estos comités comunales o comunidades pellizcadas, Aguasarcas es un ejemplo de eso, rápidamente organizamos comunidades pellizcadas ahí, después del evento que tuvimos, y qué es lo importante de esto, que las personas logran identificar los riesgos, logran identificar qué tan vulnerables son también, y esa combinación nos permite tener un nivel de riesgo y generar también capacidad, como los ejercicios de simulacro. Cuando se dio lo de Aguasarcas, por ejemplo, nos preguntábamos si las personas tenían información en sus manos de lo que realmente estaba pasando, de cuáles son las condiciones de riesgo reales, y la respuesta fue que no, tampoco tenían una organización comunal. A partir de esa organización comunal, ya hay chats de vecinos donde se dicen, estemos atentos, también hay un sistema de alerta temprana, que estamos trabajando no sólo en Turrialba, como el que justamente se probó el día del simulacro, sino también en donde se incorporan cámaras, se incorporan, por ejemplo, sirenas, se incorporan personas, todos los elementos juntos permiten que las personas puedan evacuar en un tiempo apropiado. Don Alejandro, usted, bueno, hablamos de Turrialba, Aguasarcas, está lloviendo mucho, actualmente, incluso en las últimas tardes es donde más llueve, gente que nos esté viendo desde sus casas, que deba decir, tenemos que tener alguna prevención en nuestra comunidad, comunidades que se tengan detectadas en este momento, bajo esta situación que estamos viviendo, que tengan que tener alguna previsión, y si no tienen ningún contacto vecinal, o con su comunidad, o municipalidad, para que lo hagan. Sí, vamos a ver, yo creo que tenemos que partir del entendimiento de que vivimos en un país altamente sísmico, por eso hacemos simulacros de evacuación por sismo, un país donde muchas familias viven cercanas a ríos, propensos a inundación, también familias en zonas de deslizamiento, familias cerca de volcanes, donde ya hay perímetros establecidos y hay rotulación, por dicha la mayoría de los volcanes están en zonas protegidas, pero tal vez aquí lo que es importante de entender es que todos, absolutamente todos los costarricenses, digamos de alguna manera estamos expuestos a alguna amenaza, obviamente las condiciones, perdón, las condiciones de vulnerabilidad varían, una persona, unas son más vulnerables que otras, y esa parte hace que el riesgo sea mayor para esas personas, por ejemplo, cuando vives en el margen de un río, un río que está propenso, por ejemplo, las personas que viven cerca del río Cañas, en Desamparados, en Sevilla, La Juelita, esas personas deben siempre estar muy informadas y también con ellos hemos trabajado comunidades pellizcadas. Don Alejandro, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero para que quienes están en casa y nos están viendo o escuchando, sigan informándose un poquito de lo que ha venido haciendo la Comisión de Emergencias, vamos a hablar al venir sobre un poco cómo ha venido cambiando también el cambio climático, cómo vemos, ya no es lo antes, lo que pasaba hace 10 años, no es lo mismo que pasa ahora, y bueno, vamos a hablar un poquito de esa transformación también que ha venido teniendo el clima y los diferentes desastres en nuestros países. Vamos a hacer una pausa, pero ya vamos. Continuamos acá en el programa Conversamos, me acompaña el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado, quien nos ha venido hablando un poquito, bueno, de lo típico que son estos meses de octubre, septiembre y noviembre, con lluvias y demás, bueno, de septiembre, entonces, bueno, qué se puede hacer, como hemos venido trabajando la Comisión Nacional de Emergencias, hemos venido hablando durante la primera etapa de este programa, pero es imposible no hablar, don Alejandro, que la inundación o el desastre natural de hace 10, 15 años no es el mismo de ahora, tenemos sin duda más lluvias, tenemos cambios en las diferentes, las ondas tropicales y demás, los comportamientos, aunque son cíclicos, han venido cambiando con los años y eso también ha tenido que venir previendo y preparando la Comisión de Emergencias. Sí, claro, vamos a ver, el nivel de severidad, por ejemplo, del clima se ha venido incrementando, eso a nivel mundial, creo que todos lo hemos notado, por el calentamiento, por ejemplo, del océano. Perdón, los eventos suelen ser cada vez más impactantes, pero hay un elemento importante que se está sumando también, que es el crecimiento demográfico en nuestro país, con los mismos sistemas de alcantarillados que están ya bastante viejos y que no fueron diseñados necesariamente para ese crecimiento demográfico, eso ha venido convirtiéndose en un reto importante desde el punto de vista de la acción que tenemos que tomar cuando llueve en un punto específico y se nos inundan las ciudades. Pero el otro gran elemento también es que tenemos cada vez más personas viviendo en zonas de alto riesgo y aquí hay un trabajo importante de ordenamiento territorial que hay que trabajar planes reguladores de parte de los gobiernos locales a la brevedad para definir cuáles son las zonas que no son compatibles con la actividad humana. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ya, el crecimiento, la expansión sigue. Cada vez más casas, cada vez más familias, en zonas más propensas al riesgo y yo creo que la unión que tenemos que tener, las diferentes instituciones para trabajar esta materia de ordenamiento territorial se hace en este momento necesario. Las amenazas, sí, más severas. Pero nosotros, la parte de las personas y las decisiones que tomemos son fundamentales también. Qué importante esto que usted habla del trabajo conjunto con otras instituciones, yo creo que ahí también tiene mucho que ver las municipalidades, ¿verdad? Porque se me vino a la mente el caso de Desamparados, hay un grupo de vecinos que todos los años en Caguacero se les inunda la casa, la municipalidad dice, ves que hay que derribar unos muros de un gimnasio, hay que hacer movimientos, sin embargo, todo eso se puede evitar con una mejor planeación y lo que ya está, buscar la forma de que los vecinos no pierdan sus cositas, porque año a año cada vez se va habiendo una mayor severidad, como dice usted, Alejandro. Sí, efectivamente, lamentablemente ya nos agarró tarde en muchas zonas donde ya las personas están ahí, en la zona de alto riesgo. Ahora lo que tenemos que buscar soluciones integrales para estas personas y también ver de qué manera podemos proteger sus propiedades. Tal es el caso, por ejemplo, del estudio que hicimos en el río Cañas, que nos permite saber dónde tienen que ubicarse las obras necesarias para proteger las viviendas, sin embargo, eso tiene un costo muy alto desde el punto de vista de la inversión que hay que hacer. Entonces, yo creo que hay que unirnos todos en ese proceso de inversión, no sólo la Comisión Nacional de Emergencias, que eventualmente pueda hacer un muro, una obra, un dique, sino también las mismas municipalidades, revisando las prioridades de trabajo que tienen, porque a las gobiernos locales les corresponde también gestionar el riesgo. Y esa parte de gestionar el riesgo significa trabajar en la prevención, no sólo en los preparativos sin respuesta. Así que es un llamado de mente que hago también para que nos pongamos todos la mano en el corazón y empecemos a buscar soluciones. Ahora, don Alejandro, ¿cómo funciona la potestad de la Comisión Nacional de Emergencias o de las diferentes entidades? Por ejemplo, lo recuerdo en Aguasarcas hace poco, donde dicen, esta zona no es habitable, las viviendas o negocios que hay ahí no pueden seguir ahí. ¿Qué pasa en ese caso? Porque estamos hablando que son propiedades que alguien compró en algún momento, que tal vez hace 10 años no eran un riesgo, pero hoy lo son. ¿Qué pasa en esos casos? Es parte de la dinámica de lo que estábamos hablando. Las zonas de riesgo varían y la actualización de los mapas de riesgo es un tema fundamental. Yo ponía un ejemplo muy sencillo un día que tuvimos una reunión precisamente con líderes de la zona y les decía, mire, si yo pongo una propiedad en zona, primero yo no pongo propiedades. Si hago que la zona roja sea esta y estas propiedades están dentro de la zona roja, ¿verdad? Las personas vienen y me dicen, mire, pero es que qué barbaridad, esa era mi propiedad. Pero si algo pasa mañana y resulta que yo no los puse en rojo, sino que se quedaron en la zona amarilla y algo les pasa, vienen a demandar que no los pusimos en la zona roja, que no les avisamos. Eso es un tema de conciencia individual también. Los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo, hacen sus mapas de riesgo y son, por supuesto, elementos para la consideración de la toma de decisiones que hacen los gobiernos locales y las diferentes instituciones. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida. No se pretende con estos estudios en ningún momento afectar o perjudicar a personas. No son decisiones que se toman políticas, son orientadas a salvaguardar la vida humana. Y en algunos casos, algunas de esas consideraciones permiten la actividad agrícola, permiten la actividad agropecuaria también. Entonces, como le digo, pero priva siempre un criterio que está orientado justamente a salvaguardar la vida humana. Don Alejandro, bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa para ir a nuestro último espacio de acá de programa Conversamos, pero al venir vamos a conversar, valga la redundancia, de qué viene. Bueno, ya venimos hablando de qué es lo que ha pasado, qué se ha venido haciendo, pero qué viene, porque la lluvia no para. Tenemos, viene todo octubre, todo noviembre aún, con bastante previsión de lluvias, así que vamos a hacer una pausa para hablar de qué es lo que viene para la Comisión Nacional de Emergencias y también esas previsiones que usted debe tomar desde sus galleños. Continuamos acá en el programa Conversamos, me acompaña el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, acá en la pantalla de su canal 13 y también de la nacional 101.5 FM. Antes de ir a la pausa, hablamos de cómo se preparará la Comisión Nacional de Emergencias para lo que quedan de estos meses de lluvia, que bueno, si por la víspera se saca el día, vamos a estar bastante mojados de aquí hasta por lo menos noviembre. Entonces, don Alejandro, ¿cuáles son esas previsiones que tienen ustedes, verdad? Lo que han podido conversar con el Instituto Meteorológico Nacional y también, bueno, importante, el tema presupuestario, porque bueno, para atender todas esas situaciones que aunque se prevén, no se pueden controlar, ¿cómo están trabajando también? Bueno, básicamente el Sistema Nacional de Gestión del Piedro está constituido por más de 25 instituciones que de manera permanente trabajan en los preparativos sin respuesta. Y también con los 84 cantones de este país, trabajamos de manera permanente también justamente en esos preparativos. En este momento tenemos el país casi todo en alerta amarilla, excepto la vertiente del Caribe en alerta verde. Eso significa, la alerta amarilla significa estar preparados, significa ya no sólo estar informados, que es la verde, sino que hay que hacer preparativos. Es decir, los comités municipales de emergencia, y eso un poco respondiendo la pregunta, tienen que preposicionar recursos. Nuestras bodegas no pueden estar vacías, tienen que estar llenas para satisfacer cualquier emergencia, ahorrando el tiempo de respuesta. Si yo tengo una emergencia hoy en Guanacaste, tengo que tener recursos cerca de Guanacaste. Si tengo en Pacífico Central, cerca de Pacífico Central. No tenemos bodegas en todos los cantones, pero hemos hecho una gran distribución de recursos y hemos, de manera coordinada con algunos gobiernos locales, ya preposicionado también bodegas. De igual manera, cada institución se tiene que ir preparando, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Constitución de Electricidad, Acueductos y Alcantarillado, y prever cuál va a ser los preparativos y respuesta. Pero lo que quiero es que quede claro que el Comité Municipal de Emergencias, liderado por el alcalde, también tiene un trabajo aquí fundamental. Y es ese trabajo de enlace, de coordinación de todas las instituciones del cantón para prepararse también de cara. Y la rectoría, la CNE, dándoles ese acompañamiento. De ahí es donde vemos que cuando, por ejemplo, este fin de semana que hubo estas inundaciones en Barranca, ese sector, bueno, se habilitaron albergues, todo tiene que ver con ese trabajo que realizan ustedes, porque las personas que ya sufrieron alguna situación en su casa tienen que buscar donde morir, necesitan un techo. Y la organización, Comisión Nacional de Emergencias, Comité Municipal, necesitan tener esa respuesta a esas personas que necesitan ayuda. Sí, y eso es una ventaja de este país, que no tenemos ejército, como en otros países donde justamente el ejército es el que atiende las situaciones de emergencia. Lo ven Estados Unidos, las personas se evacúan, entra el ejército. Acá son instituciones mismas. Entonces entra Cruz Roja, Fuerza Pública, bomberos a dar la primera respuesta, la primera intervención, el sistema 911. Luego viene un proceso de análisis, de valoración del Comité Municipal de Emergencias, de cuáles fueron las viviendas afectadas, levantamiento de listas, habilitación de albergues, solicitud de créditos para alimentar a las personas en los albergues. Y ese trabajo articulado, interinstitucional, es muy exitoso, porque entramos rápidamente a ver temas de niños, temas de adultos mayores, o necesidades de vivienda, por ejemplo, de ayuda, de asistencia por parte de Limas, pero con base en listas, porque siempre hay personas que se quieren aprovechar también de las situaciones de emergencia para obtener una ración alimenticia, aunque no hayan estado, o una ayuda de Limas. Ahora, si bien es cierto, lo veníamos hablando al inicio de los proyectos que ya se han venido trabajando este año, don Alejandro, ¿queda alguno pendiente, algún proyecto constructivo o de prevención que estén trabajando ustedes ya para lo que queda, ahora está este año? La Junta Directiva de la CNE se reúne cada 15 días, y cada 15 días aprobamos proyectos importantes de reconstrucción, de puentes, de taludes de estabilización, obras, como por ejemplo, ahorita creo que este jueves llevamos una obra importante para Cruz Roja, entre otras. Creo que ese trabajo también, que a veces no se refleja, y que he dicho que usted me permite reflejarlo, es súper importante, porque ¿quién hace las obras de reconstrucción después de una emergencia? Y en ese sentido, es que estamos también tramitando el empréstito de los 700 millones de dólares ante la Asamblea Legislativa para poder reconstruir lo que no hemos podido reconstruir de la emergencia de Boni, de la emergencia de Julia, de la emergencia de servir desamparados a la Juelita, y las obras que están poniendo en peligro la vida de personas, que son las obras de peligro inminente. Nos quedan dos minutitos, don Alejandro, para finalizar el programa, pero no quería irme sin reiterar el llamado a la que nos están viendo, que tengan todas esas medidas de prevención, porque lo que menos queremos es sufrir muertes con situaciones como inundaciones, deslizamientos y demás. El llamado a la población, especialmente aquella que creo que muchas personas ya identifican bien los riesgos, las personas que viven en zonas propensas a inundación, o las personas que transitan por carreteras, no expongamos nuestras vidas si no es realmente necesario. Y atender el llamado a las autoridades, si el MOP cierra la Ruta 32, la Ruta 1, tener paciencia es para salvaguardar la vida, para proteger sus vidas. Yo sé que hay atrasos, yo sé que puede haber, pero realmente se hace por eso. Y a las personas que están en albergues, también que tengan la certeza de que hacemos el mayor esfuerzo para llevarles las cosas necesarias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Alejandro. Gracias a usted. Muchísimas gracias a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y hablamos de todo un poco que usted necesita saber en su casa y está prevenido ante cualquier situación de emergencia. Se despide Melisa Valerio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.